Una fiesta de la interculturalidad se realizó este jueves en el gimnasio de Liceo Andrés Bello, organizada por la Red de Infancia del Sector Alto de Portomont, con jardines infantiles de Fungi e Integra, además de Fundación La Familia y el consultorio Antonio Varas. Celebramos junto a los niños el día, hoy día, la fiesta de la interculturalidad. Entonces los jardines vienen, los niños han preparado un número artístico disfrazado, de por ejemplo el pueblo mapuche, la zona norte del país, Colombia, Brasil, y la idea es poder compartir ciertas culturas y tradiciones del mundo y de Chile. Esta fiesta da término al mes del niño, como es agosto, y a la espera del mes de la patria, busca destacar la importancia de los pequeños y el respeto a los derechos de los infantes, incluyendo el de la recreación y la variedad cultural. Nuestros niños y apoderados vamos a presentar una danza mapuche, ya que dentro de nuestra misión del jardín está rescatar nuestras raíces y enfocado al pueblo originario mapuche. ¿Y los niños cómo responden a esto? Súper bien, están como internalizando el tema a nuestro pueblo originario. Es así como el arte sirve para que los niños respeten otras formas de vida y a la vez den mayor valoración a las manifestaciones culturales que forman parte de todos nosotros.